La lectura es un hábito fundamental en los individuos, pero especialmente importante en el desarrollo de las comunidades, pues nos permite involucrarnos más en ellas y brindar soluciones a problemas que las afectan día a día. Como mediadores de lectura, nuestra intervención en dicho desarrollo es crucial, pues al jugar un rol de guías y asesores podemos encontrar las mejores vías para introducir la lectura en nuestras actividades cotidianas y crear los espacios necesarios para ella. En consecuencia, para una tarea más asertiva y eficaz, se recomienda seguir los siguientes pasos. En primer lugar, es importante la difusión de la actividad. Para ello, algunas iniciativas que pueden colaborar son la realización de un pasacalle inaugural que capture la atención de la comunidad. La elaboración de volantes, trípticos, entre otros anuncios de las actividades de lectura, con los que se les puede informar sobre el lugar, la hora y la fecha. En segundo lugar, la instalación de módulos de lectura en los recreos. Estos módulos nos ayudan a acercar la lectura, insertándola en espacios de potenciales lectores. Se recomienda realizar un lanzamiento de la actividad en la biblioteca de la institución educativa, así como incorporarlo en el calendario de fechas cívicas para difundir su existencia. También es recomendable preparar los materiales bibliográficos y del exhibidor, así como invitar a los alumnos a disfrutar de la lectura. Por último, recordar siempre llevar un registro de nuestros lectores. Una vez instalados los módulos de lectura en los recreos, continuamos con el tercer paso, la instalación de más módulos en espacios públicos de la comunidad. Dicha instalación debería darse en lugares con la mayor afluencia del público posible. Finalmente, como último paso, desarrollar y llevar a cabo actividades de animación como cuentacuentos, títeres, entre otros, pues debido a sus características lúdicas y expresivas, pueden atraer un mayor acercamiento a la lectura. De esta manera, gracias a las múltiples herramientas que recibimos a través de las capacitaciones, es que podemos elaborar actividades de este tipo. Por ello, es importante recordar nuestro rol como guías, en la mejora del diálogo en nuestras comunidades.